Yo mencioné a Josefina, Josefina Ortiz. Un abrazo para ella. Bueno, hoy quiero referirme al régimen de consecuencias. La mayoría de la gente dice que este país funciona mal, que la policía funciona mal, que los estamentos de servicio público funcionan mal, que los agentes de la DGC funcionan mal, y tienen razón. Porque en República Dominicana, lo que se llama régimen de consecuencias, se ha perdido durante hace mucho tiempo. La falta de crédito o de credibilidad de las autoridades se ha ido al suelo. Se supone que quienes nos deben representar a nosotros son los fiscales en términos de justicia. Y hemos tenido lamentablemente una cantidad de fiscales sinvergüenzas, charlatanes, irresponsables, asociados al crimen, otros que queriendo incriminar han sido capaces de ir y poner una pistola, y que se ha grabado en un video, como pasó en Ocoa, si no me falla la memoria, cuando un fiscal quiso implantarle una pistola a una persona que él quería meter preso. Pero también nos encontramos con la sorpresa y la desgracia de fiscales que han pedido justamente el retiro de los cargos en una audiencia contra los procesados por implantar drogas en una barbería en Villavasque. Y lo recuerdo con mucha claridad, porque justamente por hacer un comentario aquí de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el entonces director de la DNCD, quiso que nos sacaran de la emisora. Y se armó todo un revuelo, y doy gracias a Ivonne, doy gracias públicamente a don Álvaro y parte del equipo que se sumó, y justamente pidiendo que por el comentario no nos sacaran de la emisora. Y cuando digo esto, es porque justamente al otro día, cuando se hacía ese pedido para que me sacaran de la emisora, de esta Z-101, fue cuando se produjo este hecho donde agentes de la DNCD comenzaron a tirar porciones de droga en toda el área de la barbería, desde la basura, abajo, una cajita de fósforo con droga que fue grabado en video, y resulta que unos fiscales, o dos fiscales que estaban llevando este caso, han pedido en una audiencia que la fiscal que estaba a cargo de, y que era cómplice de esos policías, y esos policías de la DNCD, o que estaban adscritos a la DNCD, bueno pues, que sencillamente se descargaran, y que todos los cargos que habían contra estas personas fueran retirados. Yo pregunto, y bueno, la magistrada Miriam Germán ha dispuesto a una investigación con relación al caso, pero ya el palo está dado, ya los cargos fueron retirados, hay una sentencia, lo hay, lo irrevocablemente juzgado. Magistrado, usted no va a poder hacer nada, que no sea quizás retirar a esos fiscales actuantes en el caso. Pero quiero preguntar, ¿cómo quieren que nosotros creamos en la justicia? ¿Cómo quieren que creamos cuando los fiscales que están para protegernos, en vez de seguir acusando a estas personas que querían meter a la cárcel, a las personas que estaban en esa barbería, que se sabe que se ve en el video como tiran la droga, como si estuvieran haciendo un chiste, como tiran la caja de fósforo con porciones de droga, luego como entra la fiscal? Sencillamente lo descargan porque esos fiscales actuantes en este caso, en este juicio, lo que han pedido es un descargo para proteger a esa fiscal corrupta, para proteger a esos agentes corruptos. Pone droga. Pone droga. O sea, ellos son tan corruptos. O sea, esos fiscales que actuaron, que pidieron ese descargo, son tan corruptos como la fiscal que estaba apoyando eso y como los que le pusieron droga a esos muchachos. El nivel de corrupción hasta dónde va a llegar, el nivel de descaro hasta dónde va a llegar, ¿cómo es posible que esto pase como que no está ocurriendo nada? Nosotros desde aquí le estamos no pidiendo, le estamos exigiendo como nos corresponde a la magistrada Miriam Germán, que saque de las filas a esos fiscales actuantes y por supuesto a las que estaba acusada. Y que no me vengan con que hay reglamentos. Esas son pendejadas. Cuando hay casos tan evidentes como esto. Creer en la justicia, creer en régimen de consecuencias, eso es lo único que puede enderezar a un país y que no tengamos tantos policías, agentes y por supuesto políticos corruptos. Cuando haya régimen de consecuencias, cambiará el país.